Compañía Mercantil de Nevada Hola, Clyde. Hola. Wait. Hola, Joe. Ahora te atiendo. ¿Aquí tienes, Charlie? Recibimos ayer una carta que nos envió Tim Henry, el de Willow Bend. Ah, sí. Le conozco bien. Su negocio es vender caballos. Sí, ese. Queremos comprarle unos caballos y él nos ofreció enviárnoslos, pero... Pero no le conocen y no están seguros si enviará caballos de la calidad que ofreció. Sí, el viaje a Willow Bend es largo. Quizás... Un momento, Joe. ¿Puedes aguardar? No tengo prisa. Hola, Joe. Hola. Hola, Sarah. Hola, señorita Seller. ¿En qué puedo servirla? Oh, solo quiero hacer otro depósito. Ah, excelente. ¿Cuánto tiene ya? Dos mil cuatrocientos ochenta dólares más su acostumbrado depósito de cinco y los diez míos suman un total de... Otra vez traje veinticinco en lugar de cinco. Con esto el total es dos mil quinientos cinco y añadiendo tus diez, nuestros ahorros llegan a dos mil quinientos quince. Quería sorprenderte. Ya lo tenemos todo. Quería sorprenderme y lo lograste. ¡Eres única, Sarah! Hola, señor Barker. Hola, Sarah. Dispense, señor Barker. Pero llevamos mucho tiempo ahorrando dinero para casarnos y al fin, al fin hoy llegamos a la meta que nos pusimos al comenzar. Yo también les daré una noticia. Que me retiro al final de este mes y tú serás el nuevo administrador, güey. ¡Oh, güey! ¡Qué maravilla! Gracias, señor Barker. Clyde, tuve intención de hablarles a solas de esto, pero como vino Sarah me pareció bien decírselo. Sí, comprendo, señor Barker. Yo sé aguardar. Te felicito, güey. Gracias. A los dos, claro. Gracias, güey. Nunca creí que esto pasara. Aún no sé qué decir. No digas nada. Les deseo suerte a los dos. Gracias, señor Barker. Clyde, de veras lo siento. Quisiera que fuéramos los dos. ¡Oh, descuida! ¡Míralo ahí, Hank! Fíjate cómo anda, vestido de caballerito, como esos de la ciudad. Oye, vendimos todas las pieles y nos vamos a... Sí, sí. ¡Venga a tomar un trago con nosotros! No, gracias, muchachos. Ahora no. No te pones a dejar a tus amistades. Trae las que las invitamos. No, güey, güey. Has traído a nosotros. Está bien. Este no es el güey que nosotros conocíamos. Se está poniendo orgulloso. Ya no quiere a sus amigos. Vamos, vamos a recordarles nuestros días. Sí, sí. Vamos a ensuciarles. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos a la cantina a beber un rato. Pero llevemos agua y con nosotros. ¿Me vas a decir qué diablos hacemos en el suelo? Oigan, pero miren el lío que han hecho ahora. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! 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 ¡No lo oyen! ¡Lárguense! ¡Lárguense de aquí! ¿Huy? ¿Te sientes mal? No, ya estoy bien. ¿Qué querías? ¿Yo? Oh, Tim Henry. Descuida, puedes confiar en él. Gracias. 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 Ahí me parece bien. Trae el martillo y un clavo. Sí, señorita. Su menor deseo es una orden para mí. Ahí quedará bien. Toma. Ya está. ¿Qué te parece? Mañana. ¿Qué? Que solo esperaré hasta mañana. Quiero que nos casemos mañana, no más tarde. Oh, Wade. Eso quisiera yo más aún que tú. ¿Y entonces? No podemos hacerlo así. Tenemos que añadir otro cuarto y agrandar la cocina. Todavía faltan los arreglos para la iglesia y la fiesta. Tengo que terminar de hacer las invitaciones y el vestido. Bueno, que se haya pasado mañana. No, necesito un mes, Wade. Escucha, solo voy a casarme una vez. Si esto significa demasiado, ten paciencia. Tres semanas. Ni un día más. Oh, no. ¿Otro? El último. El último. Aquí. Toma. Oí decir que los cazadores salvaron un lío. No ocurrió nada. Solo tuve que echarlos. Oh. Yo creí que eran tus amigos. Oh, claro que lo son. Pero habían bebido y antes de que causaran algún daño grave los eché. Ya se les olvidará. Solíamos pelear a menudo. Ven acá. Oh, Wade. ¿De veras no echarás de menos las montañas? ¿No extrañarás cazar y pescar y buscar minas? Oh, cómo no. Cuando baje la temperatura diez bajo cero y me acuerde de lo que es dormir cubierto de nieve, echaré de menos las montañas como un dolor de muelas. No, Sara. A uno le llega el momento en que lo que busca es gozar un poco de comodidad. Protegerse de las inclemencias del tiempo. Eso fue lo que me trajo a trabajar aquí. ¿No vas a cambiar? Es lo que había deseado siempre sin conocerte. Aunque quisieras, ¿no podrías echarme de este pueblo? Ahora te creo. ¡Oh! Revuelve el fuego mientras preparo café y unos emparedados. ¿Y luego? Luego charlaremos. ¡No! ¡Weil! ¡Weil! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. Pues algo te pasó. Di que era... Solo un dolor de cabeza. ...pero ya se me quito. No es nada grave. No te asustes. Ya estoy bien. ¿No es ese el caballo de buey? Sí, puede ser, pero... ...igual podría ser de otro. Sí. Doctor A. Mills, tampoco a ti lo dice. Usted no vive en Willow Bend, ¿eh? Al menos nunca le había visto por aquí. Vivo en las montañas. Oh, ya. Pero me hacen falta ciertos datos para poder diagnosticar. Los puedo pedir por correo y llegarán en cuatro semanas. ¿Y por telegrama? ¿No puede enviar un telegrama? Desde luego que sí. Si usted los paga los dos. Le costarían unos diez o doce dólares. ¿Cuánto tardará? Pues hoy es martes. Digamos que el viernes tendré los datos aquí. Bien. Volveré. Por la tarde cuando quieras, señora. Oiga. ¿No me dijo su nombre? Yo les pongo dos años más, los que usted dice que tienen. Pero está bien, otro vendedor haría peor. ¿Qué te parece, Cali? Le diré en cuanto sepa el precio. Los llevamos. Son buenos caballos. ¿Cuánto quiere por ellos? Ese no es Weight Turner. Sí. El mismo. Qué curioso. Ni los saludó. ¿Qué hará aquí en Willow Bend? Si quisiera que lo supieras, te lo hubiera dicho. Hola, Sara. Hola. Tuve que hacer un viaje. Lo sé. Fui a verte al trabajo y el señor Barker me lo dijo. Weight, ¿pasa algo malo? Tengo malas noticias. No quería que fuera así. Pero tengo que decírtelo tarde o temprano. Sara, me... No podremos casarlas. Oh, Weight. Pero... Pero, ¿por qué? Lo menos que quisiera en el mundo es herirte y no tengo más remedio. Es que... Es terrible, Weight. No... No puedes hablar en serio. No puedo creerlo. Ya van dos años, Weight. Dejaste las montañas y ahora dejarás a Barker. Y después que me juraste quedarte. No puedo hacer otra cosa, Sara. Pero tienes que decirme lo que he hecho. Nada, no es eso. ¿Hay otra mujer? No. Ni la habrá nunca. Oh, Weight. No hay motivo y te vas así. No... No, Weight. No te creo. Algo tiene que haber causado esto. Me llama mi madre, aguarda. Quédate. Bajaré enseguida. No te vayas. Ya lo hemos dicho todo. ¿Entonces querrás esto? ¿Entonces querrás esto? No te vayas. Gracias. 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 las cuentas enseguida por si robó algo. Faltan cerca de cinco mil dólares en la caja. Wade no es un ladrón. Pues debe volver. Tal vez hubo un error y lo aclarará. Firme esta denuncia y buscaré gente para ir por él. Yo iré delante a ver si lo encuentro. Esto es asunto mío, Joe. Lo sé, pero yo casaba con él y sé a dónde suele ir. Lo buscaré en Three Picks. Quizá haya menos violencia, sí. ¿Puedo ir? Te daré tres días y entonces iré con mi gente a buscarlo. Gracias. Calma tú, Azara. Compraré provisiones. Sí. Ahora, abra los ojos. Ábralos más. Muy abierto. Ya sé que le duele, pero ábralos otra vez. Ábralos. Eso es. Una vez más. Otra vez. Bien. Se trata del lóbulo occipital del cerebro. El que controla la vista está en la parte posterior. Ya no tengo duda alguna. El lóbulo queda debajo de esta cicatriz. El dolor inicial que sintió lo ocasionó la presión de un hueso astillado. El daño mayor se curó, pero quedó lo que le aqueja ahora. Un viejo amigo mío es decano de una universidad de Boston. Le envié sus datos por telégrafo y él consultó a otros médicos. Todos aseguran que tiene un crecimiento, un tumor en el lóbulo occipital. Antes no lo sentía. Ahora ha crecido demasiado y le causa esto. ¿De modo que tengo dentro de la cabeza un tumor que sigue creciendo? Sí. ¿Y usted no puede ayudarme, doctor? No, yo no. Un cirujano sí. ¿Un cirujano? ¿Sólo un cirujano me curaría? Sí. ¿Cómo? Pues, eh... le cortaría el cráneo y sacaría el tumor. ¿Qué podría perder? La vista. ¿O la vida? Es posible. Pero sepa que esa es una operación antigua y muy conocida. En Egipto se realizaba hace miles de años. Sin la operación quedará ciego sin remedio. Además, arriesga la vida. No puedo. No quiero la operación. ¿Es el único remedio? Dije que no. Venga. Esto le ayudará. Gracias. Hola, Sara. Hola, Klein. ¿En qué puedo servirte? En nada. Dime por si tú querías algo. Ya debes saber la noticia. Todos saben lo del dinero que falta. Y... andan diciendo cosas terribles de Wade. Pensé que... tal vez necesitarías mi ayuda. Gracias, Klein. Pero no me interesa lo que rumoreen en el pueblo. Oye, yo no era antes un extraño para ti. Pero al llegar Wade, dejaste de acudir a mí cuando necesitabas una mano de ayuda. Y ahora me necesitas si no lo reconoces. Soy tu amigo. Yo nunca he cambiado, Sara, y vine a decírtelo. Gracias, Klein. Pero todo se arreglará cuando Joe traiga Wade. Yo no sabía que Joe salió a buscarlo. Oh, sí, lo hizo. Cree que está en Free Fix. Hola, Klein. Hola, Sara. Hola, Josh. Quisiera hablarte un momento. Será mejor que me vaya, Sara. Gracias. Adiós, Josh. Adiós. Qué lástima lo de Wade, ¿verdad? Claro que me doy cuenta de que Wade estuvo raro las últimas semanas. Y vas a asegurarte de que todos los sepan, ¿eh? Un hombre como Wade no cambia de la noche a la mañana sin razón. Y fue un cambio muy drástico. No sé, pero quizá tuvo algo que ver con la riña con sus dos amigos, los cazadores. Yo no vi todo lo que ocurrió, pero supongo que es posible. Podríamos hablarles. Me dijeron en la cantina que se dirigían a El Creek buscando territorio nuevo para cazar. Deben estar aquí. La verdad es que hace tiempo que conocen a Wade. Sí. Deben saber algo. Yo y yo vimos al caballo de Wade frente al despacho del médico de Willow Bend. Él nunca me dijo que iba al doctor. Pues, cuando uno se siente mal, va al doctor. Pero si espera malas noticias y no quiere que se sepan, o no hacerle daño a las personas que más le quieren, puede escoger a un doctor que esté lejos. Sí, Wade haría eso. Iré con Candy a ver a los cazadores y a hablar con ellos. Oh, Juan. Quiero ir con ustedes. Esperar aquí sin hacer nada ni tener noticias es terrible. Quiero ayudarle. Bien. Prepárate. Enseguida me cambio de ropa y busco quién se encargue de la tienda. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Hay esto en el sendero? Se me espantó el caballo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Buscándote? Déjame tranquilo. Dejaste un asunto pendiente en Virginia City, Wade. No te comprendo. El dinero. Le faltaron a tu jefe cinco mil dólares. ¿Qué faltaron? No. No. Lo puse todo dentro de la caja fuerte. Te creo. Pero esperen que vuelvas a arreglar eso. Claro. Iré contigo, Joe. Pues andando. Quieto, Joe. Ten cuidado. Quítate el cinto. Ten cuidado con eso. Se te puede escapar un tiro. Sí. Pero solo si te atreves a moverte de ahí. ¿Tú no quieres matarme? No, Joe. Pero lo haré si insistes en que vuelva. No acabo de entenderte. Robaste y lo lógico es que cubrieras tu rastro al huir. Pero me fue fácil seguirte. Hasta allí tu cantimplora. ¿Por qué no regresas? No. Yo me largo cuando oscurezca. Dejaré tu caballo por las montañas. No podrás hallarlo a tiempo para seguirme. ¿También viajas de noche? Te escondes a la sombra. Casi no abres los ojos. Te pasó algo en los ojos, ¿no? No, no me ocurre nada. ¿De qué color es el pañuelo que te muestro? ¿Qué importa? Estás ciego. ¿De qué color es? Es verde. No te mostraba ningún pañuelo. Lo que tengo son tus gafas. ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué doctor? El que viste en Willow Bend para los ojos. No, no tengo... No tengo nada en los ojos, Joe. No será fácil seguir el viaje. Tienes que cruzar el risco con dos caballos. No tengo miedo. El caballo lo tendrá. Un resbalón por allí y caerás tú y el caballo también. Cambió la sombra. Pronto te va a dar el sol otra vez en los ojos. ¿Tú crees que eso me importa, eh? Estoy seguro. Si lo crees y tratas de escapar, tendré que demostrarte que veo más de lo que te imaginas. Eso es muy corriente. Muchos le temen al cirujano. Y más cuando se trata de una operación cerebral porque el cerebro es el centro de todo. De lo que somos y lo que podemos ser. Claro. Yo tendría mis dudas. Yo me moriría de miedo. A mí me pasaría igual. Aunque esa operación se ha realizado con mucho éxito muchas veces. ¿No hay otro remedio? No puedo asegurar nada. No soy más que un médico rural que solo hace lo que puede. En mi opinión, es su única esperanza. Yo le hablaré. Le obligaré a cambiar. Solo espero que lo logre usted. El tiempo es el factor vital. Sí. ¿Cuánto tiempo le queda? Pues yo diría, a juzgar por su condición comparando el cambio entre sus dos visitas aquí, que la presión del tumor aumenta mucho día a día. Comprendo. Por eso cambió así. Al principio, el dolor era leve y lo podía resistir. Ya es insoportable sin duda. El dolor le causa ira y desesperación y por eso actúa como un animal. Doctor, cuando le duele la cabeza así, se da cuenta de lo que hace. Lo dudo. Y por eso estando así, puede cometer un desatiro. No. 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 La Biblia Le doy a Sara la oportunidad de ser libre. Tiene que cuidar de su madre y no necesita un marido invadido. ¿Te quiere? Sentirá piedad por mí. Querrá usar sus ahorros en doctores y cirujanos que al fin tal vez no me ayuden. ¿Has visto cómo miran a los ciegos inválidos? Sí, Wade. Nunca lo pensé hasta que noté que yo también iba a perder la vista. Imagínate lo que era trabajar allí en el despacho. No veía ni las cifras de las cuentas. Casi no veía a Clyde y a Parker. A los caballos cojos. Los matan. Lo que yo tengo es peor que eso. No, cállate ya, Wade. Me aburre la lástima que te tienes. Quieto. O disparo. No quieres matarme a mí, sino a ti. ¿A dónde vas? A Virginia City. Aquí pierdo el tiempo. No, cállate ya. Joe. 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 Aquí estoy, güey. No me he ido. Me da mejor que... que vuelva. No me he ido. 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 No te ocultes, güey. De todos modos morirá. No puedes ver y no tienes más comida. Así no durará. Sara te llorará un tiempo y te olvidará. Yo la ayudaré. No me he ido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wait! ¿Yo? Estoy bien. Te contaré por el camino. ¿Podrás llegar? ¿O no te atreves? ¿No te asusta el viaje conmigo? Entre los dos llegaremos, güey. Bien. Lo intentaremos. Todo está listo. El amigo del Dr. Mills recomendó a un cirujano de San Francisco. Ve que cuidará la tienda y a mi madre. Regresen pronto, porque su boda va a ser la más rumbosa de Virginia City. Gracias. ¿Yo? Gracias por todo. Suerte. Arf! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!